a la mejor versión de Don Juan Garías. Así es, él es el juglar de Colombia, participó en un reality muy importante que está en otro nivel en este país y queremos que él venga a que nos cante y nos cuente toda su historia. Entonces, démosle un fuerte aplauso. ¡A don Andrés Molina! ¡Juglar! ¡Qué más! ¡Siga así, Andrés! Te saludo así, de leitos. De reverencia. Bienvenido. Bienvenido, ya se puede quitar el tapabocas. Buenas noches. Cumpliendo con las medidas de bioseguridad, muéstrenos el tapabocas. ¡Muy brillante! Sabe destacar que tiene que tener brillos. Y tiene usted tamaña pinta, apreciado amigo. Muchas gracias. Andrés, entonces usted está a otro nivel y es reconocido en el continente como la mejor versión de Juan Gabriel. ¿Qué significa eso para usted, apreciado amigo? Bueno, no, primero que todo, Santiago, Carolina, muchas gracias. Buenas noches. Telemedellinenses, ¿cómo es? Sí, telemedellinenses. Telemedellinenses, no. Muchas gracias por ese recibimiento. Sí, actualmente, en esos momentos, estoy participando en uno de los programas más importantes a nivel nacional, que es a otro nivel. En esos momentos está pausado el programa por la pandemia, por todo esto, cosa tan horrible que se vino. ¿Qué pecado de este hombre? ¡Cuatro meses! ¡Ay, Dios mío! A la espera. ¿Era que sigo? ¿Era que no sigo? En esos momentos estamos en el séptimo nivel, nos mandaron para la casita y estamos... ¿Cuántos quedan? En esos momentos quedamos 32 participantes. Muy bien. De 126. De 126, usted está en el corte de los 36, apreciada carta. Sí, 32. 32, o sea que ya vamos más o menos en el 30% de los participantes iniciales, los que quedan. Sí, yo diría que prácticamente estamos entrando en una fase de la semifinal. Sí. Prácticamente, porque este año a otro nivel comenzó la etapa la primera, es Canta Conmigo, que se grabó en Brasil y comenzamos 126 participantes y ya se ha venido ya eliminando, eliminando, eliminando. Ya ha habido mucho programa grabado y todo y ya quedamos 32 participantes. Bueno, muy bendecido, muy agradecido con esa oportunidad que la vida me está brindando. Don Andrés, Don Andrés Molina, el juglar. Entonces, usted ya es reconocido por la pantalla chica nacional. Apreciado amigo, pero ¿cómo llega usted a la interpretación de Juan Gabriel? Es decir, ¿supo usted que tenía habilidades con su voz? Su papá, su mamá o los amigos le dijeron andate por el lado de Juan Gabriel. Siempre te gustó el relato de ese gran artista mexicano. ¿Cómo nace Don Andrés? Mira que a mí, bueno, a mí desde niño siempre me gustó la música, ¿cierto? Siempre me encantó la música y la música de Juan Gabriel. Para mí es como mi plus, es como que ese top máximo en cantar, pero llegar al show tributo a Juan Gabriel, pues es una historia muy larga, pero para resumirla... Cuéntela, tranquilo, este espacio es suyo. Bueno, el caso es que yo prácticamente he sido como un nómada porque yo he vivido en muchas ciudades, viví en Venezuela, de Venezuela me vine en el 2013, de allá para acá, y fui escalafonando, llegué a Cúcuta, Bucaramanga, después subí a Bogotá, después a Puerto Boyacá, o sea, una locura. Y después llegué aquí a Medellín, ya con la música, Medellín me prometió muchas cosas, Medellín es una excelente ciudad, un buen vividero, para los artistas hay de todo para todos. Entonces, pero la oportunidad de Juan Gabriel se me dio cuando conocí a mi actual pareja, que es mi manager también. Cantando en la casa, yo cantando canciones, y él me dijo, usted tiene un tonito por allá como Juan Gabriel. Entonces me acuerdo que ese día, como él sabe maquillar y todo eso, me organizó, me hizo un maquillaje, me hizo como una comparación de una foto mía con una de Juanga joven, se subió a las redes sociales, la gente era, si se llama, si se llama, que no se quede. Entonces, empezó ese show tributo a Juan Gabriel, se me abrieron muchas puertas, gracias a Dios, me apoyó mucho al principio del teatro Pablo Tubón Uribe, y bueno, ahí poquito a poco hemos ido haciendo la música. No, la música poquito a poquito no, porque yo creo que tienes una voz increíble, y ya has cosechado muchísimas cosas. Entonces has vivido por muchas partes de Colombia, estuviste en Venezuela, eso también ha constituido parte de su relato y de su vida también. ¿Dónde conoció al manager? Aquí en Medellín. Acá fue. El manager lo conocí aquí en Medellín, de hecho, cuando yo llegué acá a Medellín, llegué con solo sueños e ilusiones, sin plata en el bolsillo, me acuerdo que me bajé por allá en un hotel que se llama, ¿puedo decir nombres? No, no puedo decir nombres. Bueno, en un hotel que se llama Almohada y Corchón. Por la avenida Ayacucho, por allá, y este, no, nada, no tenía dinero, no tenía plata, este... Solo amor para... No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo querer, pero si no quieres, ni modo que hacer. Entonces, pues sí, no, estaba pasando un momento muy difícil de mi vida porque tomar ese tipo de decisiones como de... Como de, quiero hacer esto, pero no sé cómo, entonces yo siempre he sido como muy radical, como que esas decisiones que la gente toma en los momentos como que tan inesperados, ese tipo de personas soy yo. Entonces dejé todo, dejé amigos, estaba incluso hasta aguantando hambre, o sea, es una cosa impresionante, a mí me dieron trabajo en un bar karaoke cantando y ahí fue que conocí a la persona que está conmigo ahora, que es mi manager, mi pareja. Bueno, pero ¿y esa historia fue primero amor o fue primero trabajo? Como de las dos cosas. Como que todo se fue construyendo al mismo tiempo. Como yo siempre he dicho que hay historias que dicen, no, que el amor a primera vista, no. En mi caso no fue así, fue como que... Como que una cosita primero y después la otra y ahí todo ha venido creciendo. Querido, aprovechando que tienes esta gran voz, porque yo creo que acá los aplausos hablan por sí solos, desde pequeñito tenías ese bichito de la música, ¿sabías que te ibas a dedicar a eso? ¿O en qué momento, más que la decisión de trasladarse de un lugar, es decir, me voy a ir por la música y a luchar con todo por ese sueño? Sí, mira que desde niño siempre yo crecí entre guitarras y mucho amor, porque mi papá toca guitarra, mi mamá le hacía la segunda voz. Éramos personas muy sencillas, humildes, pero siempre hubo música en mi casa. Entonces siempre desde niño teníamos como un sueño de que cuando creciéramos y fuéramos grandes, tuviéramos una gran banda donde todos los integrantes fueran el guitarrista del mayor, el baterista del menor, el cantante de mi persona. Molina Grancho. Una vaina así, una vaina loca. Sí, sí. Y siempre he tenido la música en mis venas y cada decisión que he tomado siempre ha sido como pensando en superarme, pensando en, yo no me siento feliz con esto que estoy haciendo, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Porque la vida me ha enseñado que definitivamente nada te va a caer del cielo. Si no te mueves y no miras a ver qué pasa, pues nunca va a pasar nada. Entonces, sí, esas decisiones que he tomado han sido pensando en la música y en ser alguien mejor. Andrés, porque tienes potente voz... Gracias. ...considero que puedes estar explorando o explorarías otros géneros musicales. Por ejemplo, un bolero interpretado por usted debe sonar espectacular. Podría ser. Mira que... Para que le diga al manager que está acá. Cierto. Que el loco Jaramillo le sugiere poner esa magnificente voz. Oiga, y él es apellido Jaramillo. Imagínese. Ay, huevada de Dios. Y entonces, como es primo hermano mío, le decimos, porque usted interpretando un bolero, donde sea, loco querido. Pero, ¿te gustaría explorar? ¿Lo has considerado? Sí, sí me gustaría. De hecho, yo me he dado mucho a conocer porque yo no me caso con un solo género. Ahorita en esos momentos estoy muy de lleno en las rancheras porque en el programa donde estoy, pues estoy representando ese género. Entonces, como que hago eso. Pero, pues, en mis redes sociales y todo lo que yo hago van a encontrar desde gospel, R&D, pop, de todo un poquito. Entonces, sí, ¿por qué no? Hacer bolero me gustaría mucho. Y es una música muy deliciosa. Pero que lo escuche el manager, que el mismo artista, ojo, me gustaría hacer bolero. Ya sabe, por ahí al mano. Ahí estás luchando, ojo, pues. En el proceso de crear tu propia música, de tu estilo, de forjar eso que te gusta hacer, ¿cómo va ese proceso? ¿Quién te ayuda a crear ese perfil que necesitas? Pues sabemos que tu manager, pues, claramente, que además la pareja está en ese proceso. Pero, ¿cómo te perfilas? Además, ¿compones tus propias canciones? ¿Cómo es esto? Bueno, mira, ese proceso ha sido ya los últimos años, porque ya he pasado por procesos de estar en tablas, de cantar música del uno, del otro. Entonces, ahorita en esos procesos de mi vida, eso que tú dices, como encontrar una identidad. Y yo creo que gracias a este programa en donde yo estoy, a otro nivel, me ha regalado ese privilegio de yo encontrarme, decir, wow, me siento muy cómodo haciendo esto. Entonces, hasta el momento no compongo. Yo soy muy intérprete, lo que me pongan yo lo canto. Tengo una amiga muy especial que se llama Marta Molina. Ella es la que compone, pues, la que va a estar muy incluida en eso. Ella es la que compuso la canción Aléjate de mí. Y estamos, la identidad vocal mía es encontrar esa música donde yo pueda hacer falsetes, donde yo pueda hacer agudos, sostenidos. Exacto. Eso es como lo que me identifica a mí. Entonces, ajá. Que decías que estabas en ranchera, porque era la representación del género en el reality, pero entonces ya más ligado a tu capacidad vocal, ¿crees que va a ser por ahí? O más bien nos desligamos de la ranchera a otro género, sin decir que no la vayas a poder cantar, claramente, va a seguir contigo toda la vida, pero que esa capacidad vocal la puedas explorar en otro género. Sí, claro que sí. Mira de que yo me, a medida que ha pasado el proceso, mi vida y todo eso, me he venido dando cuenta de que a veces a uno le gustan muchas cosas, pero uno como cantante y como artista también tiene que tener en cuenta lo que le gusta al público, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo me quiero meter a cantar soul, gospel y vainas así, aquí en Colombia va a ser muy duro. Entonces, yo entendí que al colombiano le gusta mucho la ranchera, le gusta mucho la huasca, todo eso. Entonces, yo quiero emprender con un género que sea popular ranchera, ranchera pop, algo así, ¿cierto? Entonces, esa es como la idea que tengo. De hecho, Aléjate de mí es una canción que tiene un poco de balada ranchera. Entonces, por ahí me voy a ir metiendo y bueno, espero conquistar el corazón de los colombianos para poder en un momento de mi carrera yo decir, bueno, listo, ya tengo esto, ya estoy bien, voy a hacer un gospel. Que ya no me importe la parte que yo diga, ¿será que sí le va a gustar a la gente o no? Y no me cabe duda ninguna, apreciado Andrés, que con esa voz bonita que la existencia le dio, lo va a conseguir. De los artistas que más he disfrutado, apreciado Andrés. Y la última pregunta, tome, párese, por favor, ¿cree las buenas energías, sí o no? Totalmente. Bueno, lo es y le deseamos lo mejor. Muchas gracias. Y con estos electrochoques de la buena suerte te vas a ir recargado. Cuando termine el conteo regresivo, te va a coger la luz. Queremos ver cómo te coge esa luz, te vas a tirar a ese mueble, loco, querida. Los electrochoques de la buena suerte para este grandísimo artista, don Andrés Molina, que nos enamoró con su voz. Los electrochoques de la buena suerte para Andrés Molina el juglar en... Señoras y señores, ahí vemos cómo se desconfigura el rostro de Juan Gabriel, señoras y señores. Gracias. Gracias, gracias por hacer esta invitación, que voz tan bonita. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Un beso y un abrazo. Chao. Chao.